Bienvenidos todos ustedes aquí estamos en otro episodio de GameTurview Allá arriba ustedes pueden ver un juego que me encanta de mis productores favoritos de Suda51 Eso es No More Heroes Pero acá enseguida de mí tengo un gran, gran, gran invitado El cual lo encontré por accidente Me atrapó Y que más puedo decir es acá Siempre tengo una duda Es Hidan, Hidan Hidan como el de Naruto Hidan, ah ok, Hidan como el de Naruto Exactamente como el de Naruto Perfecto, pues aquí tengo a Hidan en seguida de mí Hidan, primeramente yo te agradezco porque vengas al programa Me encanta tenerte aquí Para la gente que no sepa Hidan aquí es pues productor de medios Él tiene un programa pues del mismo nombre Hidan ATK Si lo quieren ver pues los invito a que hagan click en su cara A su hermosa cara que tienen aquí presente Y pues que den todo el amor que este programa les puede ofrecer Pues Carmel, vuelvo a decir bienvenido Muchas gracias por tenerme aquí De verdad Genial 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 Pero que quieres que diga O sea es que a mí eso siempre me molesta Todas las entrevistas Bienvenido Me encanta tenerte aquí Ajá Si Gracias Es así como esa partecita incómoda la entrevista al inicio cuando todavía no estás familiarizado con todo Por supuesto ¿Cómo estás? Bien Oye pues vámonos, vámonos meta en este asunto Eso me gusta, eso me encanta Vamos, vamos Eso es lo que más me gusta pensar El género meta, ponerse cuarta pared Eso a las entrevistas entonces Tú me platicas Ese momento incómodo Dios de mi vida Yo no lo hubiera pensado Tantas veces que yo estoy del lado del micrófono Del otro lado del micrófono Y tú del otro Tú de este lado, perdón Y me platicas ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Claro porque la cosa es que siempre agarran y te hacen eso Siempre te dicen ¿Cómo es? No, ¿cómo estás? No Un placer tenerte aquí Sí, el placer es mío ¿Y qué más se supone que responda, no? Pues sí Y eso es lo primero que vamos a notar Si ustedes llegan a visitar el canal de aquí de Girán Van a ver que tiene una forma de pensar tan singular Tiene una manera que a mí lo que me atrapó es eso Tiene muy buenos argumentos Tiene una manera Yo comparto esa manera de pensar En cierto modo Yo a lo mejor a mí me ven como un mendigo pelo largo quipioso Que siempre estoy feliz Pero a mí también me gusta mucho pensar Y veo reflejado eso cuando veo el trabajo de Girán, la verdad Ah, mira, por cierto Fuck yes Eso necesitaba yo Tener que sacar el sable láser Oh, sí A ver, pequeños ¿Sabes qué? A mí me costó mucho al inicio de este juego ¿Por? Porque yo no sabía dónde se atacaba Yo empecé y empezaba aquí qué ¿Qué? Y nada Y dije, pero ¿qué hace este estúpido? Ataca, ataca Y nada Perro, ¿pero qué hago? Hasta que me digné a reiniciar el juego y ver el tutorial Y fue que dije, ah Ah, dale, te quedaste Sí, porque Eh Girán me dijo Vamos a jugar Bueno, yo le pedí una sugerencia de un juego Y me dijo que fuera este juego Eh Yo también me quedé yo de La verdad, tengo mucho tiempo sin jugarlo Yo lo adoro Adoro este juego ¿Por qué? Porque es un juego que trae mucha energía Se siente muy satisfactorio Y no sé por qué La gente de Soda51 No tiene un fetiche por los asesinos No sé por qué ¿Por qué se da? Con los asesinos y con los hack and slash Ah, sí Entonces no te das cuenta que la mayoría de sus juegos son Tú Y te jodes a todos O sea, te los cargas a todos Ah, sí Y es como que que miércoles Pero, pero qué ¿Cuál es? ¿Cuál es la necesidad de ver tanta sangre? Ah, sí Es como Eh En mi opinión Yo lo podría decir de manera metafórica Es como el Quentin Tarantino de los películas De los videojuegos Por decirlo así Sí, sí Sí, se pone Se pone en ese asunto Ese Ese estilo grotesco Ese estilo A mí me encanta Por ejemplo Con Killer7 Killer7 Te voy a ser sincero Te voy a ser sincero Yo era Un niño No un niño Un Un puberto A eso de mis ¿Qué te gusta? 17 16 años Me Sin conocer Killer7 Caí en el horrible error De De juzgarlo Sin haberlo jugado Sin haberlo jugado Yo decía Es un mal juego ¿Por qué? Porque Un amigo me dijo Es que te mueves con el A Y yo dije Ay, ¿Cómo va a ser un buen juego Si te mueves con el A? Y Y viví muchos años Con la misma ignorancia Con la estúpida Estúpida ignorancia De que decía yo Ah, este juego no vale la pena Por Por ese Por ese Estúpido argumento Luego un día Me prestan el juego Me pongo a jugar Y me engancha Me engancha Pero ya Te hablo Hace unos Bastante años después Y Y ya era Pues era yo Con una diferente mentalidad Con una diferente manera De ver las cosas Y Es cuando Una época en la que yo era Pues más receptivo Ante el Todo el medio artístico Me he vuelto Siempre he dicho yo Que De entre mis pasiones Está Los videojuegos Está Las películas O sea El cine Y por último Está Pues la música Entonces Obviamente En aquella época Empezaba a ver el cine Y lo veía de manera Diferente Me gustaba mucho Ver cine independiente Me gustaba mucho Ver Como si dice Películas de culto También con los videojuegos Entonces Pasa ese asunto Me dicen Pues juega Killer7 Y yo pues Estúpido Joven Que toda la vida Estaba con la misma Estúpidad Que me había implantado Un amigo Pues Decían No pero es que El juego se controla Raro Y no No Necio 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 Ya Todos 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 cometen Ese error O sea Yo creo que llega Un punto Cuando todos Conocen Killer7 Dicen Pero que es esto Te mueves con A Te volteas con triángulo Tienes que poner esto Para poder dispararle A los tipos Le tienes que disparar En un punto Justo Porque si no Como que fallas El tiro O sea Todo es demasiado Extraño Pero yo sigo creyendo Que eso es lo que Hace el juego Único Lo extraño Del juego Lo inusual Exactamente Y deja tú Esta clase De cambios O de limitantes Le dan entonces Diferentes oportunidades Que el juego Hubiera No hubiera tenido Si no hubiera sido Por este estilo De control Como por ejemplo Esos ángulos De cámaras Que En un juego Como en este caso Como en No More Heroes En No More Heroes Tenemos aquí Un control de cámara Bastante Dependiente De la persona Pues El control Va por Tercera persona Y me viene siguiendo Pero en Killer7 No es esa la situación En Killer7 El control De la cámara Se la da Pues obviamente A la inteligencia artificial Como los viejos Resident Evil Exactamente Como los viejos Resident Evil Lo que pasa es que Ya para ese momento Ya para cuando salió Killer7 Ya eso no existía O sea ya todos Los Resident Evil Eran así en tercera persona Y dependían Meramente del jugador ¿No? Donde tú te pusieras En cambio Killer7 fue como Es raro Porque fue como Un retroceso Pero a la vez avanzado O sea Sí Fue sumamente extraño Sí Es exactamente Eso mismo Yo también coincido En ese asunto Pues que Pero Era yo creo Que algo necesario Porque entonces Vendría siendo Como una especie De Bueno Para mi En mi caso personal Pues fue una oportunidad Yo para poderme Introducir Al asunto De De Juegos Como un medio De arte Como una Expresión de arte Y Y me quedé maravillado Por Por este juego Luego me entero Que viene Killer7 Perdón No More Heroes Dije yo Ah pues son de la misma compañía Entonces van a tener algo Por ese estilo Y yo de Perfecto Perfecto Y ahorita Perdido en la conversación Y te perdiste No pero es que Sí O sea Te llevo Te veo así Rato Dando vueltas Por ahí Y ya que Eh 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 Pues Pues mira Es Es buenísimo Platicar de eso De Los juegos Como un arte Tú Bueno De A lo mejor Nos desviamos un poco En ese tema Pero también era Era bueno tocarlo Ahorita que Estaba fresco Si nosotros Nos metiéramos En tu canal Yo quiero que La gente que todavía Sigue con dudas Que no sabe Que es tu canal Si la gente Se mete a tu canal ¿Tú qué Crees que ellos Encontrarían? ¿Qué es lo que tú Les podrías decir Que podría Atraparlos O que podría Gustarles? Bueno No garantizo Que mis videos Los atrapen O sea Primero que todo Porque yo Suelo utilizar Muchas palabras Fuertes O sea Muchas palabras Groserías O sea Para hacerlo sencillo O sea Groserías Yo suelo decir Muchísimas Muchísimas Groserías En mis videos Y eso es lo que Muchísima gente Le molesta Pues le dice No Que va Este chamo Habla así No debería Por lo tanto No garantizo Que les guste Pero Lo que puede En mi canal Son opiniones O sea Puras opiniones Mías De hecho Yo no me baso En la opinión De nadie De hecho Es raro Cuando yo busco Opiniones De otras personas Para fundamentar O hablar De las mías ¿No? Es obviamente raro Usualmente Yo me siento Escribo un guión Y después grabo Todo basado En mi opinión O en lo que Yo tengo entendido Que es Lo poquito Que he investigado Y a veces También pueden encontrar Sketch O sea De risa Y ese tipo De cosas Y suelo hablar No solo también De videojuegos Sino de De animes Y de ese tipo De esas culturas Así Que vuelvo a reiterar A mi A mi me encantó Pues obviamente Porque son temas De mi relevancia Y tu estilo De opinar Pues a mi A mi es Al menos En mi opinión En mi opinión Personal Es de mi agrado Ya la gente Pues ya cuando lo vea Pues ya podrá juzgar Pues con su propio bracero Obviamente Bueno pues Ahorita Entonces empecemos Si vamos a hablar De opiniones Que es tu fuerte Que tal si hablamos De opiniones De temas Pues De temas variados Vamos a empezar Como por ejemplo Ahorita que hablamos De arte ¿Cuál es tu opinión Acerca Entonces De videojuegos Como arte Como medio de expresión De arte Bueno Yo de hecho Te pedí Este juego Te dije Este juego O Killer7 Porque los dos Me parecen Mira esto Mira esta transición Y si le das a la A Sube la broma O sea Es todo Todo tiene unos compuestos Demasiado Geniales Que a la vez Podrías verlo Como Que si todo se pusiera Delante tuyo Pero No está Por encima del juego Es genial Tienes la barra De la espada El tigre La vida El minimapa Que sigo sin entender Por qué esta broma Tiene minimapa ¿No? Sí Porque si te vas a perder Te vas a perder igual Exactamente Es como tonto Pero O bueno Cuando estás peleando Y de repente Salta Este La flechita O sea Donde tienes que mover El control Para poder pegar Esa misma Llegó en el momento Exacto Todo eso se pone así Y es un compuesto Bastante interesante De De cosas Que Que bueno No la tendría Ningún otro medio Por ejemplo En una película Tú no podrías hacer eso Porque llega un momento Donde la película Empieza a molestar Todos esos compuestos En la pantalla Sí Es distinto Al arte Al que estamos acostumbrados Pero arte al fin Sí Sobre todo A mí me gusta mucho El arte de este tipo de juegos El self shading Se llama El estilo de De arte De arte De los videojuegos De este tipo de videojuegos Me encantan Algunos con más sombras Algunos con menos sombras Pero genial De hecho A mí Mi juego favorito de Zelda Es el Wind Waker Sí Siempre me ha gustado Y cuando Y cuando Naruto Un tiempo en el Play 2 El Ultimate Ninja O algo por el estilo Que ellos tenían Un estilo Mucho Mucho más de manga Que el que está ahorita Y me gustaba mucho más Por supuesto El arte Sí A mí también me encantaba Ese Es una lástima Yo siento que por ejemplo Ahorita No son malos juegos Lo que es el Ninja Burst Y todos estos Que ahorita están Pero yo siento Que son demasiado Infunciados por el El Budokai Por ejemplo Sí Es que ese es el problema O sea Llega un punto Que todos quieren ser El Budokai Sí Pero tú tienes un estilo O sea Tú te estabas Desenvolviendo En un tipo De juego ¿Por qué tienes que No copiarte Sino agarrar Eso el Budokai Inspirarte en él ¿No? O sea Sí Y todo lo contrario Es algo nuevo Como lo que hizo El Smash En su momento ¿No? Y el Smash Inspiró al Super Ultimate Playstation O Star Este que sacaron Para Play 3 Y es chimbo Porque en las películas Pasa igual Y en las pinturas Pasa igual Y en la música Pasa igual O sea Siempre pasa igual Y son esos huecos Así Donde Donde Bueno El arte empieza Como a Como a Decaer un poco Pero No sé No sé No sé Yo siempre digo Que a la gente Le gusta la mierda Y hay que complacerla ¿No? A la gente hay que complacerla Porque es lo que vende Y como vende Hay que Hay que hacerlo Por alguna razón Que todavía no entiendo Sí Es cierto De hecho De eso De hablar de mercado Es algo buenísimo De que tratar Ahorita El tema que has dado Es bastante acertado En cuanto al arte Eh Yo entonces Tengo planeado Platicar un poco más Ahora eso Del asunto de mercado De Del Pues De como La gente Llega a pedir Mierda Y tú Le tienes que dar Mierda Porque es lo que Ellos quieren Consumir Pero yo creo Que eso ¿Qué tal si lo dejamos Para el próximo Pueblo de Game Interview ¿Te gusta? Claro Claro Perfecto Por mí no hay problema Yo no tengo problema Yo también Entonces Gente Sigan pendientes Que tenemos más De De Hidan Y Nos vemos Hasta el próximo Game Interview ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!